¿Tienes experiencia en el mundo de multinivel o de las ventas? Te voy a platicar qué beneficios o ventajas tenemos en Oriflame contra otras empresas. Te van a interesar. Número 1. Tenemos la membresía más barata del mercado de $149.90. Aparte, esto te incluye que en tu primer pedido te va a llegar un kit de muestras de perfumería y cuidado facial para que empieces a probar nuestros productos. Número 2. Tenemos un extenso catálogo de más de 1.300 productos, en los cuales vas a poder encontrar perfumería, maquillaje, cuidado corporal, que son los que más se venden, cuidado capilar, skin care, cuidado de la piel y cuidado santiedad. Aparte, tenemos productos como aceites esenciales y una línea premium de suplementos wellness como una malteada para bajar de peso. Número 3. Tienes un 30 a un 40% de descuento en toda la compra de tus productos, pero además tienes oportunidad de acceder a paquetes o a productos con descuentos especiales que te van a dar ganancias hasta de un 80% y un programa de bienvenida donde puedes ganarte hasta $7,000 pesos en producto en tus primeras cuatro campañas en Oriflame. Número 3. No tenemos mínimo de compra, así que puedes comprar lo que tú quieras, cuando tú quieras, a donde tú quieras, y no tenemos mínimo de compra. Siempre se te va a respetar tu 30% de descuento, así sea en un producto. Esto es para las personas que ya tienen experiencias como líderes o directoras en otras marcas. Aquí no pierdes tu red ni vuelves desde cero si dejas de hacer un pedido. No pierdes tu red. Si tú no dejas de hacer una compra, pero vuelves a hacer tu compra, te quedas en el nivel en el que hayas avanzado y vuelves a cobrar el nivel de bonificación en el que te quedaste o lo que esté generando tu red. No la pierdas. Número 6. Aquí la compra personal que te piden es de 100 puntos. No tienes que aumentar tu compra personal así vaya subiendo de rango. Tu compra que te piden de 100 puntos para cobrar tu bonificación es siempre. Aquí no tienes que ir comprando más y más y más para que te llenes de stock conforme va subiendo de nivel. La compra mínima que nos piden para pagar nuestra bonificación cada campaña es de 100 puntos. Número 7. Puedes trabajar tu negocio de contado o a CREATE. Este negocio es completamente heredable, así que si en algún momento tú faltas, puedes heredarle tu red a alguien de tu familia para que siga cobrando lo que tú desarrollaste en vida. Por último, tenemos incentivos, tenemos regalos y tenemos viajes nacionales e internacionales con unas metas súper accesibles hasta para nuevos socios que no son experimentados en este mundo de las ventas. Si te interesa conocer un poquito más de Oriflame, contáctame para compartirte. Será un placer.